hola hola mis de co amigos somos aldo veja y rodrigo jara del blog del decorador un estudio de diseño interiores donde decoramos casas que se ven de revista pero a precios de retail en este capítulo hablaremos sobre cómo diseñar un quincho en casa porque estamos poniéndonos a todo nos lleva a las fiestas patrias fiestas patrias media raras pero fiestas patrias igual hay que celebrarla cierto y no es con fiestas patrias si no hay asado así que para que ustedes también puedan ponerse a tono y tener ahí su quincho vamos a darle idea obviamente si estás pensando ahora en hacerte un quincho amiga déjame decirte que ya es muy tarde no no cansáis a lo más te podéis comprar estos quinchos no no quinchos estas parrillas claro sí parrilla lista ahora en esta época es cuando se ponen más caras todavía sí pero también lo bueno de esta época es que es la época donde hay más variedad como que uno puede encontrar y también hay más competencia más de oferta así que no es malo realmente si quieres una parrilla es buen momento comprar una parrilla pero si quieres un quincho ahora yo creo que es mejor pensarlo como para el verano para tenerlo listo para el verano igual es rico en el verano tener estos como momentos de para poder salir para poder tomar comer comer algo rico tú tenés un quincho y lo usais siempre todo el rato o sea bueno yo lo he aprovechado todo el año aquí como que sale un rato el sol el invierno y aprovechamos el quincho igual así que creo que el quincho una muy buena una muy buena idea para todo el mundo que tenga el espacio que pueda hacerlo y que les guste sí sí eso es muy importante porque mucha gente tiene un quincho y después no lo use que han ahí botado voy a poner voy a poner voy a dar mi mi opinión acerca de eso es problemático siempre siempre problemático oye pero antes de de entrar en el tema vamos a hablar primero de nuestra sección poniéndose al día no sé cómo le vamos a decir deberíamos como pero deberíamos hacer como así no como al coro así como poniéndose al día rodrigo nosotros nosotros siempre hablamos a coro es que la edición hablamos a coro no si lo sé pero es que como que tendríamos que tener como una porque en la otra tenemos como un sonzonete si la música no es lo nuestro amigo acuérdate el musical no va a ocurrir oye cualquier momento oye ya que esto ya había estado haciendo porque en dos semanas de más que podría haber estado haciendo algo oye sí muchas cosas bueno primero perdón no tuvimos post la semana pasada pero era cyber y estuvimos yo estuve vuelto mono con un montón de pega tenía muchas campañas de cyber así que fue entretenido como estarle compartiendo datos y todo pero fue tanto trabajo que de verdad no me daba el tiempo ni me daba la vitrina de instagram para poder compartir el podcast así que decidimos tomando una semanita libre pero ya estamos de vuelta y yo estaba semanita libre entre comillas o sea libre del podcast porque ya era mucho era mucho hacer todo pero yo estaba haciendo trámites bancarios hoy necesito ayuda porque te juro que ya estoy chato es que los trámites bancarios son del terror pero sabes que estoy chato como de que en el fondo se han demorado demasiado en darme una respuesta así que le quiero pasar yo dije voy a poner este tema porque necesito ayuda de los decuamigos si hay alguna decuamiga decuamigo que es ejecutivo de cuentas de algún banco de cualquier banco por favor escríbame porque tú a esta altura tú a esta altura ya estoy así ya del terror así es como por favor lo que sea y que te dé una buena tasa es que sabes que pasa yo encontré el terreno soñado que quiero tengo el pie así en mi cuenta corriente pero los bancos desgraciados no me responden entonces ya no sé no sé qué será será una cosa mía una maldición no aparte además que de lo de la semana pasada que fue como fin de mes y toda la cosa bueno ya pasamos hace rato fin de mes pero como que nadie te pescaba entonces como que se empiezan a urgir cuando ya necesitan llegar a las metas no sé si será así pero sabes que yo creo sabes que yo creo que por pandemia no tienen metas porque yo veo que están todos demasiado relajados o sea por ejemplo yo mira te quiero quiero aquí contar mi triste historia yo me he contactado con varios bancos ya algunos no me han pescado no me han respondido otros sí y les mando las cosas me dicen llamárenme todo esto yo les mando una semana después me dicen faltó tal papel o sea yo digo en una semana no fueron capaces de ni siquiera abrir mi correo para ver si estaban todas las cosas es que sabes que yo creo que piensan que tú no vas a ser acto de crédito desgraciado si soy yo sé que tú eres pero que ellos no te conocen no po pero yo tengo una pero es que eso es que me pasó yo dije mira yo lo entiendo si un ejecutivo dos pero son varios los que me ha pasado lo mismo como la inoperancia yo digo entonces por eso yo tengo esta idea de que no hay metas hoy en día como que le decían no vendan lo que vendan no se preocupen porque como que antes te juro yo cuando me compré mi casa así en una semana me dieron pre-evaluaciones de tres bancos al tiro y tenían un sueldo mucho más bajo entonces me sorprende que ahora no nada así como relajados de la vida y es como oye verdad yo también yo cuando compré mi casa hace muchos años atrás y que después les contaré mi triste historia pero también yo me acuerdo que me llegaban así como por favor por favor compre compre fue como más o menos la misma época que te compraste tu casa si yo compré el 2010 yo también fue como el 2010 tuve otra suerte si claro esa casa tuvo otro destino pero bueno tuvo otro destino pero también me llegaba así súper rápido y era como por favor compren acá si me dan los créditos rapidísimo pero ahora se han numerado eterno si así que por favor si alguien si alguien ejecutivo de cuenta de cualquier banco escríbeme bueno y usted don Rodrigo ¿en qué ha estado? yo he estado haciendo bueno ustedes los que han escuchado en live y bueno en los podcast y todo yo siempre pelo a mi mamá la pobre tía Ceci pobre mami y yo yo no le digo mamá no le digo mami yo le digo madre le digo madre o María Cecilia la señora le dice la señora sí cuando me enojo con ella lo hace la señora bueno pero me pidió que la ayudara porque mi mamá fue la amiga no todos lo saben si la otra amiga no ella la tiene pobrecita pero la pobre tía pero me pide ayuda me pide ayuda eso no es bueno y me pidió ayuda para poder pintar la la casa y tiene una casa de ladrillo entonces le dije pero mamá sí porque quería pintar la blanca yo sé que a ti también te gusta el blanco el ladrillo y toda la cosa le dije pero mamá si hay otras opciones y busqué en Pinterest oye sabés que hay una cantidad de opciones para pintar casas de ladrillo porque siempre el mundo dice oye pero qué color le pinto qué color le tiene porque el ladrillo se complica en todo y en Pinterest puse casas de ladrillo pintura por fuera una cosa así y me salieron muchas fachadas de casas y fíjate que encontramos una de color gris que encontré que sería maravillosa y ella igual me dijo pucha es que es gris y no se va a ver muy oscuro no se va a ver muy muy chica la casa mamá de verdad la casa se va a ver como casa nomás y le mandé referencia y fíjate que enganchó igual yo pensé que no iba a enganchar y enganchó con una casa clarita que era como un gris clarito pero lo vamos a combinar con un gris oscuro y como unas guardas una cosa así como como las ventanas viste que las ventanas por lo general tienen como una especie de marco que va por fuera eso va a ser más oscuro la parte de arriba del techo también y tiene como un borde abajo antes de llegar a la porque mi mamá tiene baldosa de las antiguas entonces ahí también nos vamos a pintar oscuro y y para mi mamá es muy chistosa porque le mandé algunas opciones que se yo de varios grises grises más oscuros y este es un gris más clarito me dijo oye pero no va a ser muy oscuro ¿cierto? no mamá va a ser un gris clarito es como un gris plata es como un plata clarito no como gris ratón no como gris ratón para para porque ya está pintando y me dijo oye pero esta cuestión se suponía que era gris pero no era blanco lo que estoy viendo es blanco mamá te dije que era un gris claro me dijo ah no pero yo estaba pensando como un gris oscuro como el que lo que me habían mostrado mamá tú misma me dijiste que era de ese gris claro porque tú no querías oscuro ah no sé qué escuchaste pero yo te dije yo yo quería ya yo dije gris y tenía que hacer un gris pero este gris que me mandaste es muy claro parece blanco oh la señora que terrible que terrible le mandé de nuevo la referencia que me había mandado y me dijo ah verdad es igual espera ay abrigo pensé que era más oscuro yo pensé que era más oscuro yo quería más oscuro ay qué terrible sí siempre es difícil ayudar a las mamás eso por eso ese era ese era mi mi fin es como qué terrible las mamás y claro uno les da opciones les dice tú podías hacer esto podías hacer esto otro y al final hacen lo que quieren y ven lo que quieren y bueno ya al final ya va así que píntalo después píntalo después pero ya ya está ya está haz lo que queráis haz lo que queráis haz lo que queráis por eso uno decorador uno alguien que preste servicio no presta servicio a su familia porque de verdad no te pescan muy cierto a todos nos ha pasado a todos nos ha pasado alguna vez y ahí mi mami está pintando su casa yo lo único que espero es que saque pronto esas cortinas porque la cenefa ya me supera la cenefa no la cenefa me supera la cenefa me supera pero qué bueno que tu mamá esté motivada me gusta que esté motivada de querer renovar su casa sí porque ella no quiere ser más amiga no porque me dice uy tú siempre me pelás pero está bien que se dio cuenta se dio cuenta de los errores sí importante que se den cuenta de los errores así que ahí manténnos informados de cómo van los avances en la casa de tu madre por supuesto por supuesto oye te parece si vamos a leer algunos comentarios que nos dejaron los de tu amigos en youtube y voy a partir con este de Valeria Corrales que dice aquí escuchando muy interesada por segunda vez yo le escribí un direct hoy mismo avisando una cosita jajaja estaba tan estresada queriendo avisarles me encantó el capítulo muy útil quería saber si daban un podcast el tema mezcla de estilos por ejemplo nórdico industrial industrial contemporáneo etcétera sería bacán saludos y bueno yo quiero aclarar de que tuvimos un pequeño impas en el capítulo en el último el podcast en el 58 porque don Rodrigo como que se le empezó a arrancar un poco la moto y después yo le dije no Rodrigo no diga eso y el tema es que ¿de qué era? no no lo voy a decir por supuesto que acá pero era cuando estaba hablando de los de los canjes a Rodrigo se le empezó a arrancar la moto y yo dije no sabes que no digas eso ya mejor habla de este otro punto y fue como ah ok retomamos la conversación y lo que pasa es que yo por error como que se me olvidó borrar esa parte y subí al principio esa versión del podcast y hay algunas personas que alcanzaron a escuchar esa versión la versión sin censura Valeria entre ellas y Valeria yo la agradezco un montón porque Valeria me escribió por mensaje y me dijo me dijo oye ojo con el podcast parece que se les pasó una parte y fue como oh de verdad y bajé todo y lo volví a subir nuevamente así que muchas gracias Valeria se amaste la honra de don Rodrigo pero yo aprendí que para la próxima lo voy a dejar que él diga las tonteras que quieran decir nomás cada uno muere en la rueda ay pero si yo soy natural si claro está bien por eso sigue con tu naturalidad entonces bueno Vanessa Pastero dice hola chicos los amo los sigo en todas sus redes y trato de seguir todos sus consejos quiero cambiar el piso del dormitorio de mi casa ¿quién me recomiendan piso vinílico o piso flotante? gracias yo creo que en verdad ambos me gustan bastante porque ambos tienen cosas buenas y cosas malas el vinílico obviamente nosotros lo hemos promocionado bastante porque es muy fácil de instalar no se no se infla como el piso flotante pero aún así es es un poco delicado pero no tan delicado como el piso flotante me refiero pero el piso flotante obviamente es mucho más delicado que el vinílico es un poco más caro el vinílico es un poco más caro que ¿cómo? el vinílico es un poco más caro que el flotante sí es un poquito más caro pero tiene estas otras ventajas entonces pero ambos te dan esa sensación como de calidez no es lo mismo que poner por ejemplo porcelanato que el porcelanato lejos es uno de los mejores pisos pero es muy frío en comparación a estos otros dos pisos que son un poquito más calentitos yo en lo personal le recomendaría a ojos cerrados vinílicos de hecho yo me arrepiento de haber puesto flotante en mi casa porque naturalmente pasa con la humedad que se infla pero es que en esa época tú ponías y flotante no estabas como los vinílicos es que claro yo creo que es por eso no lo sabía pero ahora que sé yo le recomiendo a todo el mundo que mejor escoja vinílico pero por ejemplo en mi departamento o sea donde yo vivo pusieron todo piso flotante y me gusta fíjate pero es que también yo soy solo claro lo que pasa es que en caso de que haya una como algún drama con agua por ejemplo no va a estar urgido así como se me bajó el piso se me va a subir se me va a levantar claro pero eso pasa o que por ejemplo no sé que de repente una bendición se le cayó ahí el agua y dejó botado y después viste al otro día y estaba ahí el piso es que así es como de un día para otro se infla es muy rápido oye ya Cristian Díaz dice hola nuevamente me divierto montones escuchándolos yo los invitaría a mi casa aunque el domingo aparezcan el amiga no me encantó la espontaneidad con la que Rodrigo comentó sobre las viejas que andan tirando mala onda gratis esta vieja que no se han visto al espejo con respecto al tema esta semana quiero comentar algo súper importante es andar supervisando la construcción de la casa ya que me pasó con la mía que una vez terminada me encontré con mucho detalle saludos chiquillos oye y es súper cierto uno tiene que andar supervisando de hecho yo me acuerdo cuando nosotros estábamos estudiando don Rodrigo decía que una de sus pegadas que le encantaría era hacer hito hito ¿qué es lo que hace un hito? es inspector técnico en obra que son las personas que cuando van a obra empiezan a realizar todas las cosas buenas y malas que tiene la obra y que si no funcionan bien tienen que hacerla de nuevo básicamente un sapo de obra un sapo de obra sí pues yo tengo espíritu espíritu de compuchento sí es que Rodrigo soñaba con ir y decirle como está malo esto no hágamelo de nuevo sí que tiene una profe que hacía en eso y obviamente después ahora con el tiempo yo sé cómo es el tema y que no es tan así como me explicaba el profe pero yo veía esa parte romántica de decir qué rico sería ir a una casa no cuánto poder sí cuánto poder sí claro pero por eso por eso es importante siempre supervisar en las construcciones normalmente existen los hitos como explicaba Rodrigo pero cuando uno no está trabajando con una constructora así y no hay un hito en reformo muchas veces a uno le toca hacer el hito y estar ahí inspeccionando y asegurándose que las cosas se hagan bien especialmente porque hay cosas que si no se hacen bien en un momento ya después es demasiado tarde ¿te pasó? y arreglarlo sí a mí o sea a mí ¿qué me pasó? pero Donaldo acuérdate que en tu cabaña con el tema de ese la viga larga que la cortaron sí sí, verdad en una viga de 12 metros y la cortaron y tuve que comprarla de nuevo y mira ya no es que sea súper cara el problema es tener que llevársela a la punta del cerro eso era el drama entonces sí y cosas así pueden pasar en el fondo pueden pasar en el día a día yo igual creo que es importante como poder estar supervisando periódicamente la obra y por ejemplo una cosa que muchas veces las constructoras definen son estados de avance y son puntos en los cuales uno tiene como revisiones fijas entonces ahí uno puede ir estar revisando que efectivamente la pega se haga en lo que uno está planificando hacer porque no se haga otra cosa es que lo que me pasa es que de repente hay personas que van a cada rato a revisar y prácticamente no dejan avanzar ¿cachai? entonces también hay un tema o sea pasa con los maestros que de repente tienen que hacer la pega y tienen que hacerla entonces tampoco voy a estar todo el rato revisando o sea lo importante es decir ya cuando te vengo a revisar una vez a la semana ya tal día vengo a revisar entonces ese día revisar las cosas que están ves el avance y que haya un tipo de checklist yo que también aconsejo como en el fondo no estar revisando así porque a nosotros no hemos topado con clientes que están revisando están sentados al lado del maestro mirando como pega la cerámica y es como no es necesario no es necesario estar ahí oye yo esto es revisar cualquier cosa o sea puede ser pintura todo 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 claro sí oye Edith Figueroa dice hola chicos muchas gracias por tan útiles consejos para hacer de nuestra casa un hogar aprovecho comentarles que debo cambiar los mesones de mi cocina están todos rayados los ex dueños no conocían la tabla de picar parece en fin ¿qué material me recomiendan? gracias por compartir su talento su talento con nosotros corazón corazón para ella yo creo que una de las mejores materiales es la piedra particularmente a mi me gusta mucho el cuarzo porque es bastante material no se raya y es maravilloso y después como segunda opción podría ser también el granito no me gusta tanto el granito porque es mucho más poroso a mi no me gusta el luz que tiene el granito es que como que lo chacraron mucho igual hay unos granitos que no son tan feos pero como que lo chacraron mucho y bueno y la otra opción que es la más barata de todas es poner el porcelanato encima que un porcelanato liso obviamente no es antibacterial pero es una versión mucho más económica que poner el el ¿cómo se llama este material? el es que es de madera ¿cómo se llama el de madera? el conformado el conformado que a mí particularmente el conformado es barato pero es reguleque calidad reguleque calidad reguleque me gusta calidad reguleque calidad reguleque Victoria Paredes dice hola muy entretenido su programa justo la hora de semana hago mi casa sustentable gracias a Dios tengo a mi marido arquitecto mira que supo supo casarse bien la amiga sí oye y las casas sustentables todo el rato hace rato se tratan de como de de poner de modas y no es imposible pero es una muy buena eso ayuda mucho eso ayuda mucho vivimos en el sur aprovecharemos el agua de las lluvias y un invernadero dentro de la casa para calentar y aprovechar el calor que bueno hoy un invernadero dentro de la casa sí los calores me gusta ¿sabes qué me gusta harto? yo he visto en por ejemplo en lugares como como muy al norte pero al norte del hemisferio norte donde tienen pocas horas de sol hacen una cosa que le llaman sunroom ¿ya? y es un espacio que le llega el sol directamente cosa de poder aprovecharlo más como el calorcito durante el día claro oye pero no me hagas cambiar tu casa no me hagas cambiar tu casa yo no quiero eso no en Santiago en Santiago eso es para quemarse Karen Valdés dice hola me estaba poniendo al día con los podcast un consejo please me compré una cama super king me cuesta encontrar cubre cama de ese tamaño que me guste encontré una página y tienen colores lisos ¿puedo combinar gris claro u oscuro con una pecera mostaza o turquesa por favor ayúdenme la verdad es que sí porque el gris es un color neutro por lo tanto lo puedes combinar con los colores que quieras si querís ponerle el color ese vibrante flúor que decimos amiga no pero no importa si tú quieres lo puedes sí mejor que no pero podría ser pero podría ser es que el gris funciona con todo y sí porque las camas super king el problema son los cubre camas porque no venden tanto lo otro sería comprar directamente en la marca que compraste que lo más probable tenga pero si saben quién tiene Fabrics y Fabrics ahora tiene unos modelos que son de lino y tienen tamaño desde plaza y media hasta super quito yo tengo uno de lino exquisito exquisito de Fabrics yo no tengo nada de Fabrics Fabrics por favor pero usted don Rodrigo cuando quiera cuando quiero Scarlett Carodicia me atreví a escribirles por aquí primero que todo me declaro fan y amantes de escucharlos como mantra cada día de lunes apenas sale el capítulo youtube me da el aviso y me voy a spotify porque amo spotify me hace la semana chiquillo de verdad porque son 50% deco 50% a gozar a gozar la vida pues niña donarlo siempre tan correcto para todo pero encantador mientras que don Rodrigo uff uff puro amor porque es de la people de la galería de allá de allá amo su ruiz es tan contagiosa alegran y motivan mi semana mientras trabajo sí porque de las teletrabajo por acá y es que son una fusión me encanta esa amistad que tienen postdata al principio juraba que era un hermano y yo dije los property brothers chileno hasta que supe que no son amigos pero bueno para mí son decoradores chilenos top que tenemos con harto orgullo todos sus tips me han ayudado en mi vida abriendo un mundo gigante y amplios conocimientos los amigas sí son genial y los amigas no uff mucho mejor mi depa está en amiga no todo lo que dije en el capítulo me llegó te juro que me encantaría tenerlo en mi casa y fueran muy honestos porque no me sentiría mal de hecho me quiero tirar de la oreja es que la verdad quiero escuchar al don rodigo para que me diga amiga no y su risa cosas locas que piensa una amo que no sean cuadrados como otros decoradores que poco menos tienen una papa en la boca y es solo hablar de decoy o diseño y criticar obvio no son todos pero pocos son como ustedes ups y lo dije que ustedes van más allá al corazón de la people y eso realmente enamora y encanta bastante me extendí porque tenía muchas ganas de dejarles mucho amor y que lo supieran tanto además siempre veo sus fotos dejo comentarios porque se lo merecen si son la salvación de Chile nosotros estamos salvando a Chile una habitación a la vez y también porque admiro lo que hacen los felicito por sus capítulos por su trabajo y a todo lo que eso conlleva aquí preparándome para preparándome también para cuando salga su librito del horno para comprarlo yo vivo en una cuadra de su oficina cada vez que paso por fuera en mi mente grito ¡DECO AMIGOS! porque sí me consiguieron una DECO AMIGA así que eso me inspiré mucho sigan así y no cambien porque le da toda la chispesa ¿qué blog decoradora hay para rato con todo si no pa' qué? cariño ¡ay! ¡tanto amor! mucho amor nos mandó Scarlett cariños para ellos también hoy de verdad muchas gracias chiquillos cuando dejan esos mensajes todos todos los mensajes nosotros los leemos nos encanta y estamos súper orgullosos también de lo que hemos hecho de la comunidad que tenemos y todo eso es lo más rico eso es lo más rico como poder compartir y poder llegar a las casas de tantas personas y poder aportar un granito de arena a mí eso me gusta mucho como cuando la gente me dice mira cambié mi casa usando los consejos que ustedes dieron y ver como de verdad mejoró y es como digo como hemos el trabajo hemos cumplido nuestro objetivo no y vamos a seguir siendo de la people de ahí de ahí de la galera de la galería no pues de la galera de la galera de ahí de ahí oye ya ya llevamos más de 25 minutos de introducción así que vamos ahora al tema de la semana y que me gasto en 10 minutos no 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 si aquí nos vamos a extender porque este tema da parte y vamos a hablar sobre cómo diseñar un quincho ya vamos a hablar como desde construirlo desde cero hasta también cómo hacer una cosa ya solamente más decorativa por ejemplo si ustedes no pueden no pueden hacer como tanta inversión también claro bueno en este en este caso primero tenemos que hablar de la distribución del quincho lo importante es cómo definir el emplazamiento eso yo creo que es fundamental porque primero dónde van a dónde se va a tirar los humos porque obvio no lo voy a dejar cerca de una ventana porque si no el humo se te va a entrar a la casa y después la vieja como dice el caballero de Sodimac no pues la vieja después se me enoja entonces la idea es poder definir un emplazamiento obviamente va a depender también de la casa que tengas pero ojalá que esté lo más lejos de lo más lejos de la ventana y que tenga una buena ventilación pero es importante integrarlo con los espacios contiguos eso quiere decir que si vamos a tener un quicho qué vamos a tener a los lados si vamos a tener la cocina cerca vamos a tener el living cerca afuera también la mesa la mesa de comedor qué vamos a hacer cómo vamos a cómo vamos a a manejarnos dentro del espacio es como más o menos lo mismo que pasa cuando uno realiza una casa una casa uno también piensa cómo se va a mover dentro del espacio lo mismo en el quincho cómo lo vamos a distribuir cosas cómo nos vamos a mover dentro del espacio por ejemplo desde la casa por dónde vamos a salir para llegar al quincho desde la cocina desde el desde el living qué es lo más útil para ustedes cuando están asando qué van a hacer el asador si quieren que esté cerca por ejemplo cerca de tu de tu living por qué porque claro yo voy a asar pero el carrete lo voy a hacer dentro no lo voy a hacer fuera cuando esté lloviendo por ejemplo o lo voy a hacer cerca del 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 comedor todas esas cosas son importantes de cómo poder distribuirlas cómo lo pensaste tú don alto cuando lo cuando hiciste tu quincho yo reformulé toda mi terraza porque en realidad yo antes tenía otra distribución y tenía muchos más muebles y de hecho que me di cuenta de que en realidad la el flujo era un poco estaba como muy estrecho porque tenía demasiadas cosas en el espacio y dije en realidad prefiero quedarme con menos muebles que sean más funcionales al uso que le damos realmente pero que permita mejor circulación ya entonces por ejemplo yo aproveché un espacio que yo tenía como con plantas y ahí armé el quincho de hecho mi quincho quedó al intemperie quedó como no quedó techado pero pero me funcionaba mejor así porque se aprovechaba mejor este espacio y se siente más amplio y ahí yo quería comentar una cosa que es súper clave de algunas medidas importantes para poder planificar un quincho es que por lo menos debían tener 90 centímetros de circulación ¿cierto? en todas las áreas porque si tienen menos que eso de repente uno queda como muy encima y por ejemplo no sé a veces por ejemplo en los balcones cuando uno pone una parrilla si tienes menos de 90 terminas quedando como con la parrilla muy encima y una parrilla a gas por ejemplo genera harto calor entonces como que estar pegado ahí como entre la parrilla y caerse el balcón es peligroso entonces hay que tener como tener bien considerado como que uno pueda tener un buen espacio de circulación siempre como no no hacerlo tan al filo claro o sea también es súper importante saber qué tipo de muebles van a utilizar no sé por ejemplo el comedor que no te quede tan cerca de la parrilla primero porque de los peligrosos y segundo porque efectivamente las personas que están más cerca de la parrilla no se van a tener que atacar cerca porque te va a llegar pasado a asado digámoslo hay personas que le cargan que han pasado asado entonces también por eso también es súper importante que lo comentaba que tenga una buena ventilación donde están llegando donde pasa el aire y que se pueda como que pueda respirar el espacio porque si lo dejas muy cerca también de de la ventana te va a entrar todo el aire por ejemplo en una me pasa que por ejemplo en los departamentos cuando ponemos las parrillas acá tratamos siempre de ponerlo en el lado donde la ventana está cerrada donde siempre va a quedar cerrada o o si la terraza un poquito más grande que esté en la esquina en la esquina que va más hacia el exterior cosa que la parte que está más cerca de la ventana o más cerca del muro quede más libre de esa forma obligamos que el olor salga para allá para afuera se va y el humo pues sí se tiene que ir y los olores también porque si no después igual queda un olor a grasa aparte que hay personas que digamos no saben hacer asado entonces se ponen ahí con hacer como el fuego y les da todo el humo para todas partes no sé yo por eso yo no podría yo ya no yo ya no volvería una parrilla de carbón oye quería comentar una cosa más sobre la distribución que también es importante tener cuenta como 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 uno vive el espacio de la parrilla por ejemplo yo he visto muchos casos donde se junta como se juntan los hombres todavía alrededor de la parrilla y las mujeres están en otro lado y como que salgan un grupito así que machista tu comentario pero es así pero es así en muchos casos no es en el mío les voy a contar como es mi caso pero pasa mucho en esos casos si se va a juntar un grupo alrededor de la parrilla hay que considerar mayor espacio claro porque si no de repente van a estar todos repottingados al lado de la parrilla y no van a caber ya en mi caso en particular yo normalmente yo soy parrillero y yo cocino solo y no se pone nadie al lado mío nadie me ofrece ayuda me dejan solo entonces yo tengo yo tengo pero espacio gigante para cocinar solo yo nunca he ido a comer una parrilla a tu casa francamente cuando antes si antes antes que tuviera el quincho antes que tenías el quincho ahora que tenía el quincho ni mi vital ya vamos a tener que remediar eso en algún momento si para que pruebes oye yo te juro que amo la parrilla ya pero ya vamos a hablar de parrilla yo quería hablarle de otra cosa espérate esto entre paréntesis porque mi mamá no tiene parrilla no tiene quincho pero pone la parrilla lejos y ella es la que hace el asado fíjate mi papá no te cocina nada 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 entonces quien le le da que parrillea es mi mamá entonces ahí debo decir que mi mamá no es amiga no porque puta que le quedan ricos los asados mi mamá es de campo cocina bien tu mamá mi mamá cocina bien ya eso ya yo quería hablar de otra cosa del tema de la estructura ya porque yo creo que en algún momento se volvió así como el símbolo de la parrilla y todos los quinchos eran todos de ladrillo ya o ladrillo el ladrillo de la princesa o el ladrillo fiscal y como que todos eran iguales yo pensaba como pero que joder como que finalmente todos terminan haciendo la misma cuestión ya entonces quería contarles que también hay más alternativas ya si por ejemplo usted tiene un quincho de ladrillo uno también puede estucarlo y lo podrías pintar podrías darle algún tipo de revestimiento alguna aplicación y que no solo sea un ladrillo foame ya porque hay más opciones ya el ladrillo es una de las opciones pero no significa que sea ni la mejor ni la más económica no es una opción ya en particular a mí me pasa que ya no me gusta hacer el look de ladrillo porque siento que es tan repetido como que tú veis como montón de casas que tienen este tipo de quincho de ladrillo y es como muy muy común como que me parece como ya ya muy visto entonces hay más opciones otra opción por ejemplo que es muy bonita pero también es muy carra es el hormigón hormigón nosotros hemos cotizado para algunos proyectos hacerlo con hormigón y claro carísima joven bastante más caro que hacerlo con ladrillo de hecho de hecho mira la opción más barata que por ejemplo lo que yo hice que es ladrillo después revestido estucado ya sale más barato que por ejemplo hacerlo en hormigón directamente porque claro tienen que armar como los moldes después llenarlo después vibrarlo y todo igual tiene todo tiene todo su trabajo ya pero por ejemplo cuando usted hace un hormigón en obra pueden darle como este look más industrial y dejar que se vean como las placas a la vista cierto que queda muy bonito y un hormigón y el hormigón cuando está pero así pero soplado ese hormigón que tú lo veís como para darle un besito en la puerta el hormigón en lucio ese se ve precioso precioso a mi me gusta mucho como queda el look pero claro es un revestimiento caro otra opción que es muy económica que yo les quería contar también como esta opción que es fibrocemento y el fibrocemento son unas planchas como tipo yeso cartón pero un material que el fibrocemento se puede usar perfectamente al intemperie puede estar en contacto con el agua no le pasa nada antiguamente no se podía perdón eso voy a poner un paréntesis que antiguamente y quizás las personas tienen esa como esa visión de que el fibrocemento no servía para el intemperie porque se quemaba o sea se mojaba y perdía toda propiedad pero que actualmente hay muchas opciones el fibrocemento ha cambiado y de verdad como lo que dice donaldo de verdad como que se puede utilizar ahora el intemperie porque las tecnologías se han cambiado de hecho sabes que mira por ejemplo en Estados Unidos donde la mayoría de las obras de no sé menos de 600 metros cuadrados todo se construye en material liviano los quinchos también lo hacen así ellos no lo hacen de ladrillo ni nada como nosotros de hecho mira lo más simple es como hacerlo con metalcon tú haces con metalcon la estructura y después se reviste con fibrocemento también se puede hacer con madera la estructura y de fibrocemento y las partes que están expuestas al fuego es así que van más aisladas ¿ya? ahora la gracia está que el fibrocemento es un material ignífugo entonces tampoco se te va a prender en fuego oye ojo para los amigos del extranjero el metalcon es los perfiles de aluminio metalcon es una marca claro pero lo que pasa es que acá en Chile se conoce como todo el mundo le dice metalcon es como la ¿cómo se llama este otro material que se usa de techo que también todo el mundo le dice bueno este mismo o bueno la volcanita también es que soy yo soy cartón yo soy cartón claro pero acá la gente le dice la volcanita que es una marca oye pero ¿sabes qué? una súper buena buena opción el fibrocemento de hecho a mí me gusta mucho porque además de ser muy flexible es muy rápido es muy rápido de hacer obviamente nos sirve para esto como superficie que el carbón directo no se te va a quemar pero sirve como para poder generar la estructura y que te quede puesto una de estas parrillas a gas que tiene Donaldo que puede funcionar y funciona súper bien ¿sí? claro de hecho ¿sabes qué? yo la opción la ventaja que tienen los fibrocementos es que después tú lo puedes revestir encima lo podrías revestir con piedra con porcelanato con cerámica con lo que sea y aguanta perfectamente aguanta todo hay que usar el adhesivo preciso de hecho por ejemplo ahora que he estado averiguando harto de arquitectura y de casa y cómo las construyen por ejemplo en Estados Unidos todas las cosas las forran con cosas que no son entonces las casas son de las casas son de madera por rasco no se ve y encima le ponen ladrillo le ponen piedra le ponen cualquier cosa y parece otra cosa pero en realidad es un por dentro son material liviano entonces para que también lo vean y la verdad es que es una manera mucho más económica de poder hacer un quincho que otro tema más tenemos que hablar te falta la de madera si lo que pasa es que lo comenté la madera que la madera también se puede hacer la estructura con madera ah claro oye bueno ya tenemos el quincho hecho ya tenemos todo esto y vamos a hablar de las parrillas obviamente que es la reina de aquí de los quinchos que quinchos hay sin parrilla entonces tenemos la clásica que es la de carbón que es así si hacemos el como ya habíamos comentado antes la de carbón de ladrillo o hormigón que puede poner el carbón directo obviamente hay que hacer un tipo de hay que hacer un tipo de tratamiento sí ignifugo para que no se vaya a quemar este tipo de materiales porque de todas maneras puede quedar de algún tipo ¿qué me vas a decir? que de todas maneras igual las parrillas que son de de estos materiales cuando es carbón igual normalmente las revisten con ladrillo refractario exacto porque eso ayuda a que el calor no se vaya hacia el ladrillo normal piensen que el ladrillo es un barro es básicamente un barro cocido entonces claro con el calor se puede empezar a deshacer así que y el hormigón también el hormigón se empieza como a romper de hecho es mucho mejor poner este tipo de revestimientos o pinturas porque también hay pinturas que son que son más prueba de fuego pero es mejor obviamente estos revestimientos para el carbón claro ya y la parrilla eléctrica es que la que menos gusta pero siento que funciona súper bien para los departamentos obviamente porque los departamentos y esto ojo que depende mucho de la comunidad porque hay departamentos donde sí se permite tener a gas que voy a hablar más de ratito pero la eléctrica es como que no tenéis problema con nadie y especialmente hay departamentos que tienen miedo del tema de que se puede incendiar porque el gas puede explotar puede pasar alguna cosa es lo peligroso pero con una parrilla eléctrica te evitas eso sin embargo para los que son buenos para hacer asados y todo eso no queda igual no queda igual la carne no queda igual el sabor como obvio porque a humo pero sabéis que no sé yo creo que igual ese es el pensamiento del parrillero hardcore claro porque por ejemplo a mí no es que así no es con carbón no es parrilla exacto pero por ejemplo a mí me gusta eléctrica porque primero yo no cocino tanto yo no cocino cosas parrillas yo tengo una parrilla así de estas que son como planchas que se hace parrilla que lo uso para poder hacer comida hago verduritas porque yo estoy full ahora de nuevo engordé mucho a la la like engordé mucho y nada tengo que bajar de peso y la parrilla eléctrica me funciona para poder hacer estas como como cosas rápidas y ¿sabes qué? no es mala opción de hecho mi hermano también tiene un departamento vive en un departamento en el centro y también tiene una parrilla eléctrica y él es un carnívoro de la vida nunca hablo de mi hermano qué raro tengo un hermano tengo un hermano mayor y y él tiene una parrilla eléctrica y fíjate que igual igual se acostumbró y lo ventaja que funciona es que vi para los departamentos los departamentos ¿sabes qué? yo no lo encuentro malo yo no le haría asco a las parrillas eléctricas de hecho ¿sabes qué? mi primo tenía un quincho y un quincho que ya ya había pasado sus mejores años entonces dijo que una vez se le cayó entonces después en vez de arreglarlo lo que hizo se compró una parrilla eléctrica y dicen que ahora ocupan solo la parrilla eléctrica y les funciona fantástico sí aparte que es fácil de limpiar son limpiecitas son amigables con el medio ambiente limpiecitas de su casa claro oye pero bueno y nosotros en la tienda eléctrico ahora tenemos un modelo de carrito parrillero donde ustedes pueden poner la parrilla eléctrica arriba y adentro tienen espacio para guardar con ruedas y todo entonces a mí igual me parece que es una buena opción sabes que yo encuentro que es una súper buena opción porque para departamentos y para casas también de repente hay personas que les cargan hacer el carbón todo ese proceso y qué sé yo y compré una parrilla grande ahora venden de todos tamaños la parrilla eléctrica así que yo tengo una chiquitita que también está en cuchera pero tú la abrí y queda como parrilla maravillosa es para hacer waffle y parrilla también y te quedan con las ranuras y eso le encanta porque todo lo ha dibujado mira yo tengo una casa de panini pero adentro le meto unos bistec y me quedan igual asados oye sí sí esa de esa de esa oye y hago hago unos atunes porque el atún que me quedan no más me quedan maravillosos de restaurante porque te quedan con los ollitos te quedan con las rayitas estupendo me parece estupendo y obviamente está la otra barrilla que es una de las que están siendo más populares que son lagas oh y es que no sé yo quiero contar mi experiencia por favor a mí me cambió la vida me cambió la vida la parrilla yo antes yo antes yo no quería cocinar la barrilla porque me daba me daba lata me daba una lata fuego oye oye ¿puedo contar ahí algo? entre paréntesis donaldo tanto le cargaba hacer el fuego que le pedía a la Dani que a la Dani le encanta el fuego no sé por qué como a mí ella es pirómana y la Dani hacía el carbón hacía el fuego y después donaldo se ponía a hacer la parrilla pero como que nunca nunca saldiste fuego hay cosas que donaldo no te hace hay cosas que donaldo no te hace fuego no te hace fuego y no te lava losa no porque andamos con cosas no hay cosas que yo yo no estoy dispuesto yo digo no estoy para esto porque yo no he visto la vanosa entonces yo siempre lo grabo pero ¿sabes qué pasa? mira antes cuando yo yo siempre sacaba la cuenta porque igual por ejemplo cuando vamos al campo o cuando íbamos al campo hacíamos hacíamos asado ahí con carbón nomás porque allá no tenemos parrilla de gas y la cosa es que yo calculaba en el fondo desde que uno enciende la parrilla tenés una hora después para poder comer porque más o menos eso se demora entre que se calienta primero que se calienta después que se enfría después que tienes que tirar la carne después que tienes que estar revisando después poder sacarla es una hora por lo menos en cambio la parrilla de gas tú ponés la parrilla de gas cinco minutos después ya está caliente 500 grados 600 grados listo metís la carne 15-20 minutos listo o sea en media hora tú ya tenés listo el asado entonces para mí eso es impalable oye oye ¿qué dirán mis tíos? mis tíos en el campo yo tengo tíos en el campo campo, campo son campesinos y para hacer las parrillas la hacen a la espada pero se demoran eternos porque hacen el fuego después como que lo dijan como para el lado entonces el asado se demora como una hora y media más o menos les queda maravilloso te juro maravilloso pero de verdad es un es un trabajo mientras que la gas es rapidito 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 no imagínate yo no tengo paciencia por ejemplo para la gente que hace como un cordero a la parrilla y tenés que estar como 12 horas no oye algunos datos como como datos de datos de las parrillas el parrillo tradicional que estamos hablando de la de carbón se debe ubicar a lo menos a 80 centímetros la base a 80 centímetros del piso eso es para que no se caiga no quede como del suelo ¿cierto? claro debe tener una boca de acceso de a lo menos de un metro 40 de un metro 40 metros y una profundidad de 80 centímetros para tener una parrilla de 60 claro este es un dato que encontramos y nos pareció relevante porque te da como algunas medidas básicas que hay que tener para poder considerar una parrilla a carbón cuando una parrilla eléctrica o a gas normalmente ustedes cuando compran la parrilla viene con las indicaciones y dicen cuáles son las medidas mínimas y máximas que deben tener como para poder ponerlo en el espacio sí o sea estamos hablando de ancho o sea largo tiene que ser de un metro 40 profundidad de 80 pero la parrilla tiene que ser un poquito más chica de 60 de profundidad ya eso oye que otra cosa más tiene un quincho porque quincho no solamente tiene parrilla actualmente una cosa bien popular una cosa bien popular es poner también un horno ya como tipo horno de barro por ejemplo para poder hacer pan o hacer carne al horno también sabes que yo he visto harto que no lo he visto tanto en Chile pero lo he visto mucho en Estados Unidos donde son secos para la pizza que es como un horno para pizza ya y donde uno mete como funciona bastante parecido como un horno de barro tradicional donde uno mete la ceniza como que mete el fuego hace ceniza y después corres la ceniza y metes la pizza adentro la ponen no sé pueden ser 5 o 10 minutos y te sale tostahit y como porque el horno adentro está muy caliente entonces aunque no esté directamente con el fuego se queda como bien dorado entonces también es un buen complemento y que también hay que considerar bien en el espacio uno lo quiere poner si le caben va a ser tortilla de rescoldo pues mija va a ser tortilla de rescoldo no de las tortillas de rescoldo que viven que traba que como se llama que venden por la calle que eso es como espanazo y como que le echan el rescoldo por arriba que el rescoldo es la ceniza y lo lavan así nomás porque no te queda igual te juro que bueno como mi familia de campo han hecho tortilla de rescoldo y es distinto totalmente distinto yo sabés que años que no como tortilla de rescoldo que rico tan chica tan chica es que tiene otro sabor de rescoldo si entonces por eso creo que también igual es una buena opción tener un horno mi hermana por ejemplo tenía un horno en su casa y sabés que muchas veces ocupaba más el horno que la parrilla bueno ahora actualmente venden hornos también que son mucho más pancia así como onda que son como no de tarro pero son como de lata que son mucho mejor y tal hay de todo hay unos hornos tipo como en el fondo que es como una parrilla pero un horno y hay otros hornos que son de tarro y esos son los más económicos de ahí del pueblo de la galera el problema que los hornos de tarro el tarro se echa a perder con el tiempo con el fuego pues se empieza a abrir entonces tiene una limitancia es que igual siento que es como un horno bien de campo el horno de tarro oye otra cosa que tienen los quinchos es una cocinilla y sabes que lo bueno de la cocinilla porque estamos pensando que esta cuestión es como tener una cocina afuera pero la cocinilla te sirve para poder tener ahí la olla con la carne cuando ya está cocida para que no se te enfríe entonces ahí dejas la cocinilla ahí al ladito o podías hacer también alguna otra cosa de repente las verduras no sé una berenjena ahí azahita y donde la tiras y bueno ahí el sistema tiene carne y para otras cosas también por ejemplo cuando uno no sé imagínate te comiste un costillar o algo así como pesado después hay que tomarse un agüita de boldo entonces puedes poner la tetera la pava la pava claro y también sirve por ejemplo si a lo mejor quieres hacer como un acompañamiento por ejemplo podés ver que tiene un arrocito ¿cierto? viste podías hacer un arrocito ahí entonces a mí lo encuentro práctico especialmente cuando el quincho está como muy separado de la casa y claro hay que caminar mucho para llegar a buscar por ejemplo a ir a la cocina encuentro que es práctico eso otra cosa que es muy práctica es también tener lavaplatos yo en mi casa de hecho lo pensé pero no pude porque no tenía ningún desagüe ni entrada de agua a mano porque ya como que yo construí como yo construí el quincho al último después de todo lo demás no tenía por dónde sacar agua y tenés que entrar a picar para poder hacer esa cuestión porque más encima tenés que tener agua caliente porque agua fría nomás después te cuesta sacar la grasa no o sea la cantidad había que picar pero así pero heavy entonces por eso fue como no dije no es buena opción así que pero si ustedes están planificando desde cero por ejemplo y si tienen un patio un patio así como sin nada es muy buena idea planificar tener un lavaplato porque uno por ejemplo por tema hay que evitar la contaminación cruzada entonces si ustedes toman carne cruda o algo crudo tienen que después lavarse las manos de inmediato bueno y ahí ahora ahora con coronavirus como que también yo creo que la gente más más se lava más se lava las manos más se lava todo en mi casa no es tan problemático porque igual como mi terraza mi comedor y cocina quedan justo a la orilla de la terraza entonces yo camino un par de pasos y puedo lavarme las manos como desde el patio puedo acceder al lavaplato así que no me complica tanto no tener el lavaplato afuera pero de que es útil es útil oye otra cosa que es muy útil es la campana creo que la campana para que el humo se vaya es justo y necesario para todo tipo de cosi para todo tipo de quincho excepto los eléctricos excepto que los eléctricos no es tanto pero para el resto para los de carbón y de gas es necesaria una campana las campanas son de exteriores que no son una campana con extractor ahora si queréis ponerle con extractor ahí ya tú dale ahí que tenga el enchufe que salga el viento para arriba pero normalmente las campanas de la de los de los de los quinchos me quedo pegado de los quinchos normalmente las campanas de los quinchos es una es una lata es como un es como una especie de embudo donde el el humo sube y entonces como por gravedad sube y ahí se va pero hay hay personas que le he puesto con como con extractor que eso ya es mucho más pro pero sabes que bueno no sé igual tengo parrilla a gas entonces sale humo pero pero mínimo ya una parrilla en una parrilla de carbón yo creo que ahí es mucho es como indispensable tener una campana porque si no qué pasa que uno deja todo humado en cambio la campana ayuda que se lleva naturalmente el humo hacia arriba de hecho a mí a mí me gusta mucho una alternativa para las parrillas de carbón es cuando la campana te cierra la parrilla completamente por los costados entonces solamente queda abierto adelante entonces el humo queda bien contenido sí y arriba igual tiene que tener el sombrerito que le dijo una un maestro le dijo no sé a quién le dijo no tiene que comprar el sombrerito que va arriba porque es como sombrerito y tiene razones como sombrerito para que no se monje porque si no se te da imagínate está lloviendo y se te moja ahí la carne claro oye mira aquí encontré algunas medidas que te quería comentar que me parece que son muy relevantes que por ejemplo la la parte de la chimenea cierto lo que lo que se lleva el humo hacia arriba tiene que ser un décimo de la superficie de la boca del asador ya la boca del asador es el espacio como de uno tiene de parrilla para poder hacer para poder hacer entonces claro lo de arriba tiene que ser máximo o sea mínimo un décimo porque si es menos que eso no va a ser capaz de llevarse el volumen de humo que se genera en la parrilla claro ya y lo otro que te quería comentar es como la altura que tiene que tener porque también no puede ser muy arriba si no pasa que se empieza a llevar el humo se va a cualquier lado como que empieza a salir por otros lados y no se queda en el lugar que tiene que estar claro que lo que nosotros queremos en el fondo que el humo desaparezca oye que buen dato si a ver si encuentro esta medida exacta un décimo si es el 10% no porque un décimo es la parte del tubo de la chimenea pero lo que quería darles es la medida que debe tener la altura entre la entre donde está la el fuego donde está el carbón y la medida donde está donde uno pone la campana por ejemplo en las campanas de casa normalmente eso son como 80 centímetros si uno la pone más alta después empieza a perder potencia de tiraje ya y pues ya no encuentro el dato exacto pero yo creo que debe ser más o menos similar ahora de todas maneras le digo mejor google si tiene dudas google acá 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 están sí son bueno pero es que esta dice pulmón que tiene que ser aproximadamente la A son 65 70 centímetros dependiendo del ancho del dependiendo de la profundidad de la de esta cuestión del A del quince claro igual de todas maneras en general yo le diría que mientras más abajo más potencia tiene para poder llevarse más tiraje tiene la campana así que pero el problema es que mientras más mientras más abajo también más molesta sobre todo cuando hay cuando la gente es muy alta de repente uno termina como topándose o pegándose en la frente entonces ahí hay que jugar un poco con con la altura para poder llegar a un a un equilibrio en la cual sea funcional y no sea de hecho aquí dice que la parte de atrás debería estar entre 42 y 50 centímetros oye otra cosa otra cosa importante para un quincho es también considerar por ejemplo un refrigerador y o una cava refrigerador es súper útil especialmente cuando están lejos porque así por ejemplo no puede tener bebida helando o tener por ejemplo los alimentos que se van a preparar tenerlos guardados para que no pierda la cadena de frío oye pero un refrigerador chiquitito no es necesario poner una cuestión gigante side by side ¿para qué? side by side no pero si es frigo bar yo lo encuentro sí aparte que es barato claro lo dejáis en nicho nomás en nicho las cavas también una muy buena opción puede ser una de estas cavas eléctricas donde uno guarda el vino ahí pero en la temperatura precisa o también incluso pueden ser cavas como una cava en obra de hecho yo en mi quincho pensaba hacer una cava en obra y después dije ¿para qué? porque se va a llenar de tierra me le ponía unas puertas pues tenéis que pensar que esta cuestión va a quedar en el exterior eso sí pues claro es que igual hay que pensar eso que el exterior entonces tienen que ser materiales que resisten estar afuera ya y eso es el punto que vamos a hablar ahora ¿cuáles son los mejores materiales para la cubierta? mira los mejores materiales para la cubierta son el hormigón pulido que ya lo habíamos hablado que es cuando uno hace este hormigón que queda así como un espejo que tú lo miras y así suavecito para darle un beso eso es el hormigón pulido eso muchas veces también lo vitrifican ¿cierto? sí lo vitrifican sí para que quede brillante y para que en el fondo tampoco se descascara porque si no como ejemplo con el roce también puede empezar a salir un poco el polvito y de los sucios y de los sucios así que bueno el hormigón pulido es una súper buena una súper buen material ojo que dependiendo del tipo de material que le pongan encima se puede amarillar así que también hay que tener ojo porque esta cuestión igual hay que hay que tratar el material que le pongan encima del hormigón el otro material es la madera fíjate que la madera funciona bastante bien a mí me gusta mucho la intención de por ejemplo la teca que yo sé que es un material súper caro pero funciona es que acá no se da ese problema pero funciona para el intemperio y todo eso pero la madera es súper buena opción también lo otro que podría ser el porcelanato obviamente que tenga filtro UV para que no le pase nada y tú hiciste tu quinto con porcelanato oh yo lo encuentro maravilloso el porcelanato porque nosotros siempre estamos recomendando el porcelanato pero es que es un material que es súper aperrado resiste todo resiste el calor entonces como que se usa perfectamente en un quincho no le va a pasar nada oiga no lo pongan directamente el porcelanato al fuego porque no es para eso pero sí lo pueden poner como en la zona aledaña en la cubierta o en la parte de salpicadero y funciona súper bien a mí también ¿sabes lo que me gusta? que es muy fácil de limpiar porque mira normalmente la parrilla se genera harta grasa porque cuando uno hace carne se genera grasa entonces yo lo que he hecho lo he hecho con este producto como SIF antigrasa le eché uno spray después un pañito y queda pero impeque sale todo entonces normalmente por ejemplo cuando son hay otros materiales que son más porosos que tienden a acumular mucha más grasa y como tienen poros queda metida entre medio como que es más difícil sacarlo de allá pero el porcelanato en realidad tú le pasas esto y sale todo así que yo lo recomiendo a mí también me gusta mucho el porcelanato para todo para todo para la cocina para toda parte la parte que es barata oye y la piedra que también es una súper buena opción obvio que también la piedra depende de la piedra o sea no tampoco le voy a poner una piedra que es muy delicada porque obviamente se puede echar a perder pero también podría ser una buena opción como cubierta de material y que se puede vitrificar también y es una de las ventanas yo en este caso si hay que evitar el granito que nos sirve para el exterior ni el cuarzo tampoco sirve para el exterior porque porque el adhesivo reacciona con el sol entonces andan de color este tipo de materiales se empiezan a se empieza a cambiar de color y se va a ver normalmente cuando los fabricantes lo hacen lo dejan del tono justo del porcelanato del granito o del cuarzo cierto pero como el producto sigue trabajando con el sol después va a ir cambiando y normalmente estas piedras las van uniendo igual si estas piedras son unidas si no son una piedra que viene así como y esta cuestión se puede echar a perder especialmente el cuarzo el cuarzo es un polvo un polvo de cuarzo que está como aglomerado por así decirlo y obviamente ¿te has fijado cuando normalmente las cubiertas de cuarzo le ponen el borde le ponen un borde como un sobreborde para que quede más grueso si ya bueno eso va pegado con una pasta ya esa pasta es la que reacciona con el sol entonces ¿qué va a pasar? que después se va a empezar a notar esa línea entre medio y es porque el sol le está tiñéndolo si no son recomendados por eso no es buena idea no es recomendado ahora otro tema importante en un quincho es generar sombras porque no queremos estar haciendo el asado a todo el sol ¿cierto? entonces por ejemplo en ese sentido hay varias alternativas por ejemplo de escoger bien el techo que van a ocupar en su casa por ejemplo mira yo quiero contar mi experiencia yo tengo policarbonato que es un techo que es rico porque en el invierno me llega harto sol se aprovecha mucho la luz pero en verano es el terror en el verano es caluroso porque te genera un efecto invernadero claro yo lo que hice para resolverlo fue que puse colgar unas telas que quedan colgando en el techo se ven bien bonitos se pueden lavar y todo y te ayuda un poco a atenuar el calor que entra obviamente en verano no es así como para estar almorzando a la tose del día es más bien como por ejemplo para poder ocupar la terraza como en la tarde en el invierno claro tú la puedes aprovechar en el mediodía y es exquisito pero por otro lado hay gente que pone esto palillaje o trilache ¿cierto? o también bambú que ponen como estas varitas de bambú bueno hay un montón de soluciones que te ayudan a cortar la luz el problema que tiene eso es que en el invierno entra muy poca luz entonces tiende a oscurecer mucho los espacios interiores lo que está contiguo la casa entonces depende un poco del uso si por ejemplo fuera un ustedes tienen un quincho que sea completamente aislado como por ejemplo hay gente que a veces lo hace como un techo normal o de repente hay personas que hacen como un techo normal así como con con cielo con revestimiento arriba y toda la cosa a mí en esos casos cuando el quincho está como separado yo encuentro que es una muy buena opción ocupar un techo normal por ejemplo que lo pueden pintar blanco para tener mayor reflejo de luz y que no se vea tan oscuro o también por ejemplo con viga a la vista que se hace mucho cosa de que como está separado como es independiente yo creo que no hay problema porque no les va a cortar tanto la luz hacia la casa pero cuando está como adosado a la casa hay que tener ojo con eso porque en verano maravilloso pero en invierno puede terminar siendo muy oscuro y lo mismo al revés yo lo que evitaría sería el como se llama este material hoy se me fue se me fue pero es el la dotora hay una cuestión que es de dotora te juro que yo quedo para adentro porque primero son buenos para los pichitos y otro y otra cosa que también es peligroso imagínate te cae una chispa si tenés estos carbones de carbón te cae una chispa se te quema todo verdad amigo mira me gusta me gusta como ese look que te da como tropical yo me acuerdo tropical precioso maravilloso así casi como de casi como de hotel en el caribe caribeño claro pero de los peligrosos de los peligrosos y los bichitos los bichitos yo tengo un tema con los bichitos no es que Rodrigo sí una explicación pero ¿sabes qué pasa? es que Rodrigo vivió mucho tiempo en Curicó con las moscas entonces como que ya ya no quiere nada con los bichitos mi mamá decía ay que le ponéis color si las moscas son una mosca mosca ecológica si son de aquí del campo ay mamá igual se posan en la caca de las vacas ya no hace falta entrar en esos detalles oye Rodrigo ¿qué tipo de revestimiento de piso? mira yo propondría revestimientos o sea los revestimientos de piso pueden ser de madera si pueden ser como tipo como tipo deck tipo deck podría ser tipo deck pero yo también ahí tengo como mis aprensiones yo no lo recomiendo yo tengo mis aprensiones por respecto también a la grasa porque la grasa cae al suelo entonces se mancha muy rápido entonces yo por lo menos en el área del quincho yo pondría cerámica o pondría hormigón alguna cosa porcelanato porcelanato eso porcelanato gracias que sea fácil de limpiar porque si no después te va a quedar el piso todo manchado porque de verdad la grasa sale salta sí yo coincido contigo a mí mira a mí no me ha pasado porque nunca no sé no está cayendo tanta pero por ejemplo otra vez me pasó que cayó le habíamos hecho almíbar a los picaflores que te caían en la casa y le echamos encima y la cuestión es que eso se dejó manchado el piso entonces yo dije si se me cayera como un trozo de carne probablemente así mismo quedaría manchado sí entonces o sea a mí no es terrible no es terrible pero igual después lo limpiamos y salió probablemente si hubiera sido un porcelanato se habría manchado igual hay personas que también por ejemplo usan BECPVC pero tampoco porque también se mancha de hecho a mí a mí personalmente el BECPVC lo odio no me gusta personalmente o sea es una cuestión muy personal me carga no me gusta pero yo prefiero el de madera pero ojo con eso que se puede manchar yo ahí en ese sentido prefiero el de el porcelanato todo el rato poner un por último así un un escaño de porcelanato y que tú tenés que subir ahí y ya filo pero es más fácil para limpiar un escaño me imaginé como subiéndose así como a la parrilla como ascendiendo a la parrilla como una escalera como un escenario si es como por favor pasa el trocenio a hacer el asado si así yo soy yo soy un dios mirándolos desde abajo desde mi parrilla si y poniéndote como al frente pero es así como como el lugar donde se pone el DJ pero se pone el parrillero eso me imaginé oye ya otra cosa importante también y que tiene que ver con en general con la terraza y es como uno lo puede cerrar hay varias opciones por ejemplo este cierre de pvc que se suben y se bajan que igual es práctico para el invierno también están como las como tipo cierre de ventana la típica ventana de como se llama la corredera ventanal de corredera de perfiles de aluminio muy típico el problema de eso es que tiene que generarse mucho el efecto invernadero porque el aire no tiene por donde escapar como que el aire caliente queda encerrado entonces una mejor opción pero que por supuesto que también es la mejor opción más cara es poner estas ventanas plegables porque uno como que las pliega y como que desaparecen y queda todo el espacio abierto completo entonces igual eso es rico es rico y bonito pero es caro pero es caro pero es que yo creo que es la mejor opción para los departamentos personas que tienen departamento creo que es la mejor opción porque no hay cosa que más odie pero esto es personal también no hay cosa que más odie que tener una terraza pero cerrada me encanta porque Rodrigo dice yo no encuentro que haya nada más terrible que esto pero es súper personal pero es que es un amigo personal porque es una persona que le puede gustar y que pucha es la opción pero de verdad a mí como que ventanal incluso las terrazas de los departamentos siento que no que no funcionan igual te queda el efecto invernadero mientras que la ventana plegable es una inversión si al final igual necesitas por algo tener una terraza entonces cuando tú tienes la parrilla en el departamento es fácil poder abrirlo completo y que el humo se vaya porque en un ventanal aunque sea de estos ventanales con un marco de alumino marco de PVC que primero te genera el efecto invernadero que de verdad en departamentos es horrendo eso el humo se te va más rápido yo siempre pienso en el humo porque como que tengo como una visión así como que el humo se te queda pegado en la ropa así como si no sé cómo harás los asados tú yo no te hago asado yo no lidio mucho con humo yo no te hago asado no que otro haga por eso oye y finalmente la iluminación yo creo que esto es le da como el toque es súper importante es súper importante porque tiene que estar bien iluminado por ejemplo para el comedor si tenemos un comedor poner lámparas de techo de estas colgantes yo no le haría ni siquiera asco poner lámparas colgantes te marca el espacio se ve bonito tú tenés dos lámparas colgantes a pesar de que tienes un techo como bien abierto como un como un como un con con policarbonato se ven bonitas y funcionan bien porque te ilumina bien el espacio ahora también es bueno poner estas luces que son dirigidas de exterior obviamente pero poner lámparas en el techo y también una cosa que también podría funcionar son los apliques de muro ahora siento que los apliques de muro son más son más decorativos porque no te alumbran tan bien mi mamá tiene su casa en la terraza que no tiene techo pero tiene la terraza y tiene como un ostobo que le puso una cosa así tienen los apliques pero no le da buena iluminación porque obvio no te da una iluminación en general donde tú estás entonces es súper importante tener la lámpara de techo y de repente no sé poner un cable ese estilo total en el exterior y ponía estas luces de estas decorativas pero que te dé la luz como en la superficie completa estamos pensando que es como que se fuese también en el interior sí oye y ojo que te tiene que llegar la luz en la parrilla porque a veces pasa que te llega como que te da sombra termina dándole sombra claro como que por ejemplo si tienes la luz atrás te paras tú en el quincho y termina dándole sombra y después uno no ve nada entonces si por ejemplo te gusta hacer asado de noche es mejor tener considerado eso sí sí oye bueno ya hemos hablado bastante como que creo que no hablamos mucho de decoración como de como de la chichería de de los de los quinchos pero claro que en general como plantas es muy buen complemento no las pongan al lado del fuego pero si es un buen elemento para poder decorar yo vi una opción que a mí me encantó y mi señora me dijo nica y son unas cabezas como que como cabezas de vaca pero como tipo del oeste pero pero son de madera son de resina entonces como que sí entonces que me encantaron pero claro mi señora me dijo no pero sabes que a mí también me gusta como en un muro de galería de repente hay muro de galería de cuadros pero cuadros sí muro de galería yo he visto muro de galería de cuadros obviamente de exterior que no son de interior que son como unas placas hay unas placas como metálicas que pueden funcionar y también por ejemplo de estos platos que son como como de plato como vasijas como vasijas sí eso hemos hecho nosotros hemos hecho varios muros de galería de vasijas que también aguantan perfectamente estar al aire libre también lo otro que hemos puesto cuadros verdes sí que también es bonito para poder decorar las paredes en el quincho nuevamente no en el lado del fuego pero sí pero por ejemplo arriba de donde tú estás no sé de dónde está de dónde está el lavaplato donde tú como que cocina o sea donde tú preparas la carne antes de meterla al fuego también puede ser claro sí entonces igual hay harta alternativa que ustedes pueden poner otra cosa que que queda bonito en iluminación son estas lamparitas colgantes estas ampollitas pequeñas yo tengo varias de la casa del oso y son súper buenas porque primero yo me había comprado antes una pero que eran de 110 volt entonces pues te voy a comprar un transformador y todo porque me las compré en Amazon pero después encontré que en la casa del oso venden unas que son de 220 uno llega le enchufa la corriente y listo y se pueden y se pueden unir entre ellas entonces uno puede armar como estas guirnaldas de luces y que te pueden iluminar toda la terraza o todo el quincho y la gracia está en que te da como una luz rica como amarilla calia pero que pero que no es tan intensa entonces como que se ve bonito decorativo y además te ayuda también como a iluminar el espacio claro y ahí y ahí y dejémoslo ahí nomás porque ya llevamos demasiado sí viste ahí están los 10 minutos que tú dijiste ya don rodrigo no dije por si acaso porque hay personas que dicen hoy hablaron tan poco aquí nos alargamos a hablar dora 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 vamos por la dora ya don rodrigo vamos a nuestra sección favorita me tinca bueno esta semana quiero reivindicar algo que hay muchas personas que le dicen amiga no y nosotros le decimos full amiga así obviamente con sus con sus con sus como decirlo con sus aprehensiones que son las plantas artificiales en la decoración creo que hay que reivindicarlas porque mucha gente nosotros hemos puesto muchas plantas artificiales que se ven muy reales esto quiere decir que para poder decorar con plantas artificiales hay que invertir porque las plantas más baratas obviamente salían más baratas y se ven feas se ven falsas que se ven muy falsas con colores muy brillantes y que se ven ordinaria pero hay unas plantas artificiales que de repente están dos por uno tres por uno hay tiendas que venden así pero se ven muy reales la idea es que cuando tú lo veas digas que te engañen en el ojo eso es eso es una planta artificial de buena calidad que te engañen en el ojo que tú digas será real no será real y tú la miras de lejos y si la miras de cerca claro ahí se ven más artificiales pero cuando tú la miras de lejos y se ven muy artificiales o sea se ven muy artificiales de esas yo creo que hay que correr sí francamente francamente no puedo ser más de acuerdo hay unas hay unas que tienen unos amarillos crepúsculos pero que tú le decís pero amiga por Dios unos verdes unos verdes fluorescentes que si tú apagas en la luz brillan en la oscuridad no yo esas plantas artificiales no pero hay unas plantas que sí así que amigos las plantas artificiales sí es una buena opción mira Christian Priss que es muy fino y elegante pone plantas artificiales usted también usted también sí y a mí esta semana me tincan los muros de espejos pero no un muro de espejos así nomás como de muro a muro sino que estos muros de espejos que son muy píteres que es como que fueron hechos con puras ventanitas pequeñas ya que tienen unos perfiles negros entre medio entonces parece que fuera como un ventanal gigante pero es muro de espejos lindo me encuentro fantástico me encantaría hacerlo pero si nosotros lo hicimos en un proyecto de la licua muy similar sí pero no hicimos un muro no no hicimos un muro hicimos un espejo hicimos un espejo un espejo grande pero no es lo mismo que un muro entonces me gustaría hacer un muro completo de lado a lado carísimo joven pero hermoso carísimo joven pero lo bueno es que te ayuda mucho a ampliar el espacio se ve se ve gigante de hecho ¿sabes qué? yo encontré en YouTube les dejo el dato hay un video de The Sorry Girls ya que son unas unas chicas que hacen manualidades y como manualidades de decoración y tienen un tutorial de cómo hacer ese espejo de píteres así se llama el video espérate The Sorry Girls sí ah pero ¿cómo se escribe Sorry? es rico se escribe así Sorry The Sorry Girls es que no suena a otra cosa por eso quería ay no viste tú no me cortás yo no te pastaste no yo ya dije no usted hable usted hable las pollasas que quiera yo no voy a fin curar oye ya mucho mucho hablamiento vamos ahora a la sección que todos los decómicos están esperando y poniéndonos a tono le vamos a decir amiga no al barniz marino al rojizo al barniz es que el barniz te juró como que el barniz es malo por muchas razones la primera razón que le voy a decir es que el barniz se descascara ya el barniz se va a salir tarde o temprano porque el barniz es como una película que queda por encima de los tóxicos de los tóxicos de partida porque la mayoría de los barniz también son en base a solventes el olor es cuático entonces y como queda por encima entonces se empieza a descascarar el sol lo va a secar y se va saliendo y además no sé por qué todo el mundo quiere ese color ay es tan feo y el barniz marino como que todos le dicen no si le vamos a poner un barniz marino un barniz marino es como que el barniz marino se hizo como popular y no de hecho yo le diría amiga así a pintura cualquier pintura a usted le gusta o algún tono de impregnante los impregnantes son mejores porque claramente impregnan la madera queda como no queda brillante claro el impregnante se absorbe se absorbe por eso que después no se descascara bueno yo les cuento esto porque yo también cometí esta amiga no y mi terraza cuando la primera vez que la construimos o sea cuando recién la hicimos la aplicamos barniz y al año después todo el barniz claro el que estaba más expuesto al sol estaba todo descascarado entonces pues tuvimos que lijar toda la terraza no bueno además que se amarillea ojo se amarillea se descascara bueno lo hice yo después ya esa vez ya apagué para que lo arreglaran pero pero es mega pega porque tienen que lijar todo para después poder aplicar un impregnante pero ahora con impregnante debe llevar no sé 6 años es que el impregnante como que da el tinte entonces finalmente como que tintea la madera la madera cambia de color con un impregnante claro entonces obviamente dura mucho más yo creo que también es una mejor solución y la pintura también es buena opción la pintura tantos colores tantos colores dejen de olvídense de eso ay que quiero que la madera chao después después la saca sí y sabes que pasa la pintura igual si hay que mantenerla así también sí eso sí pero igual la pintura es más fácil de pintar encima sí no como el barniz no como el barniz no el barniz marino o el rojizo el caoba pero es que aunque mira el barniz que sea después no llegar y pintar echarle barniz encima tienes que sacar el otro sí así que barniz amiga no oye llegamos al fin por fin no hora para que después no nos critiquen no nos digan no nos vamos en una hora pero vamos en una hora y media media bueno es para compensar ya que tuvimos capítulo la semana pasada estamos bien con el capítulo largo bueno y síganos en nuestras redes sociales arroba blog decorador y suscribanse toda la semana para recibir las notificaciones en Spotify Apple Podcast Apple y YouTube y obviamente también dejen todos los mensajitos en YouTube que nosotros los vamos a estar leyendo en el siguiente podcast que no sé de qué tema va a ser pero no importa va a ser entretenido igual le va a gustar igual sí siempre y uno habla y uno habla y uno te habla y los chiquillos ahí la gente está haciendo aseo limpiando cocinando sí eso cuéntenos qué hacen mientras nos escuchan nos encanta saber eso cuéntenos qué están cocinando yo te tengo que ir a cocinar ahora ya ya pues que estén muy bien nos vemos chau 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 chau